Una serie que creo que será interminable con tantas partes que ya he sacado, y seguiré sacando. Es que hay tanto personaje femenino de que hablar chicos, que simplemente es increíble. Es por eso que aquí amigos, hoy les traigo la tercera parte de este video. Bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez con la tercera parte de los mejores personajes femeninos en el anime. Acabo de recalcar chicos que todo se va a hacer mi opinión, así que si están de acuerdo conmigo, está genial. Y si no amigos, me gustaría saber la opinión de cada uno en la caja de comentarios. Los tomo en cuenta, ya que en este top me va a hacer los comentarios anteriores y me veo obligado a ver animes nuevos. Así que muchas gracias chicos por las recomendaciones. Ah, por cierto, recuerden sus grises chicos, me ayudan bastante. Ahora, sin extender más la intro, por favor vamos con el top 7 de los mejores personajes femeninos del anime. Y entro video. A Asuka me la pidieron varias veces y me veo obligado a ver el anime de Evangelion para poder hablar de ella. Así que aquí está. Gracias por hacerme ver ese anime chicos. Ahora empecemos. Asuka es la segunda niña elegida y es la encargada de pilotar el EVA 2, con raíces alemanas. Asuka se distingue a simple vista por su cabellera pelirroja y sus ojos azules. Mamacita. Mentira chicos, sigamos. Tiene un carácter muy fuerte y competitivo, lo que hace que a veces tenga roces con rey, a la que la llama de forma defectiva muñeca. Que a futuro quizás esté hablando de ella. En un inicio subestimaba a Shinji, pero conforme avanza su relación se nota que tiene cierta atracción por él. Que chico más suertudo chicos, ¿no? ¿Quién fuera él? Asuka es difícil, no es una persona agradable, pero al menos yo sí pude entender su situación e incluso aceptarla como es. No porque sea la waifu para muchos, sino porque su situación es dura y es el personaje que más sufre física y emocionalmente en toda la serie. Y puedo entenderla chicos, no solamente yo, sino muchas personas amantes de este anime y es por esto que ha sido muy aclamada por la crítica en cada top de personajes femeninos. Tienen que darse cuenta de su tremenda evolución en la serie y lo que más resalta es la humanización chicos. En los últimos capítulos vemos a Asuka destruida debido al trauma que tuvo que vivir. Y como todo esto afectó a un personaje que de un principio era diferente a lo que nos va demostrando durante toda la obra. Como todo el personaje de Evangelion, su humanización simplemente es muy buena. Y lo más importante es que aporta la obra, no se queda ahí sin más. No es una Sakura de turno o una Hinata para el fanservice. Aunque sí, Evangelion tiene un poco de fanservice, pero aún así, Asuka ayuda viejo, no es un personaje entancado. Siga adelante y eso es lo más importante. ¿Cómo olvidar a Asuka peleando contra nueve enemigos a la vez? Sonando aire de fondo chicos, sin duda de la mejor escena de la franquicia. Y la mejor para combinar el personaje en mi opinión. En fin, un personaje humanizado, un personaje que demuestra carácter y que depende de ella misma, no de otros. Como lo son la mayoría de personajes femeninos. Es por esto que se queda con el número 7 en este top. Ahora chicos, por favor pasemos al número 6. Mi personaje femenino favorito de Stengate. Cabe decir chicos que me enfocaré en la Kirizu que todos conocimos. Ya que en las demás líneas temporales mimo muy poco de ella. Y además su historia cambia de una línea a otra. Los que vieron de este anime saben a lo que me refiero. Y los que no chicos, que esperan. Stengate es súper bueno. Un personaje que vivió 7 años prisionera. Con la palabra que su padre le dijo cuando ella cumplía 11 años. A pesar de este trauma fuerte que soportó desde pequeña. Digo soportó, porque estamos claros que no pudo superarlo. Al igual que la palabra de arrepentimiento que su padre nunca se la pudo decir. A pesar de todo esto, Kurisu pudo encontrar la verdad. Lo cual le da el valor suficiente para decirle a Okabe. A nuestro protagonista obviamente. Lo que siente. Sus verdaderos sentimientos. Confiando su futuro. Y obviamente confiándole su futuro. Ya que ella sabía que Okabe podía encontrar un final feliz. Para todos sus preciados miembros del laboratorio. Y aquí hay una parte que quiero resaltar. Me encontré con varias reseñas o comentarios. Diciendo que Kurisu no podía cambiar su propio futuro. Y tenía que dejárselo a un personaje masculino. En este caso como el es Okabe. El protagonista de la obra. O sea hermano. Si alguien dice algo así. O tú piensas así. Es porque simplemente no viste el anime. No puede criticar a una joven. En que trató de superar todo lo que venía ante ella. El humanismo que refleja esta persona. También es muy bueno. En especial en su pasado chicos. Y lo que genera este trauma. Su actualidad. Obviamente. Porque en la realidad. Hay personas que nunca superan su trauma. Y esto es lo fantástico de Kurisu. El que demuestra la realidad de una chica tan joven. Al anime. Y eso simplemente me encantó chicos. Además de toda la evolución que tomó en la obra. Que simplemente fue espléndida. En fin chicos. Un personaje bien construido. Con carácter particular. Y que es mi favorita. Este en Gate. No sea el mejor en este top. Así que chicos. Por favor. Vamos con el puesto número 5. Quinto puesto para el anime. Seinen Psycho Pass. Con su protagonista. Akane Sunemori. Una chica que en un principio casi ni hablaba en la obra. Tenía mucha timidez. Pero para su sorpresa. Fue elegida para ser inspectora del departamento policial. Le tengo que decir chicos. Akane es uno de los personajes femeninos. Con mayor evolución en la historia del anime. El crecimiento que tiene. Simplemente es espectacular. Ver como en cada capítulo. Ella se va adaptando a todas las dificultades que le presenta la obra. Es genial. Como lo es. En su trabajo de ser inspectora del departamento de policía. Simplemente es genial chicos. Además complementa el concepto de la serie que se basa en el civil. Demotrando de que este sistema en el futuro distante que nos demuestra Psycho Pass. Nunca se equivoca. Ya que la verdad chicos. Tomó la decisión. Por una chica tímida. Y casi no notoria como lo es Akane. Hacer una de las mejores como policía demuestra el desarrollo y concepto complejo de la obra. El cual se basa en este sistema. Personaje infravalorado totalmente chicos. Pero en lo que han visto este anime saben que Akane es un personaje fuerte. Un carácter que demuestra por qué la civil la acogió como inspectora para la policía. Un personaje que no depende emocionalmente de los demás. Sino que siempre se valerá por sí misma. Y a medida que vemos la obra podemos ver cómo va creciendo capítulo a capítulo. Y eso es lo sorprendente de Akane. Simplemente Akane es la mejor de este anime. La mejor. Porque este anime tiene bastante personaje hombres. Que son simplemente increíbles. Y que al igual que Akane tienen una evolución sorprendente que ayudan a la obra. Este video será dado a los mejores personajes femeninos. Así que no estaré hablando de ellos en este video chicos. Ahora amigos por favor pasemos al próximo puesto. En el número 4 tenemos a Sakura Yama Uchi. De la gran película Quiero comerme tus páncreas. Una película que dura dos horas. Pero que sin duda son dos horas muy bien invertidas. Con personajes tremendos y una protagonista que resalta ante todo. Por lo buena que es y todo lo increíble que nos demuestra en esta obra. Si chicos una película bastante triste. Una película que sin duda tratará llorar por la finalización de esta. Pero aquí no hablaremos de eso. Solamente de Sakura. Que desde el momento que se nos presentó en la obra. Se vio como una persona increíble. Con personalidad fuerte y que no le tiene miedo a nada. Incluso a su misma muerte. Que cada vez estaba más cerca. Esto si es más como una actuación que al miedo que siente ella. Porque se nos revela en la película que en el fondo. Sakura tenía un miedo increíble a morir. Lo que decidió revelarse solo a Haruji. Que es el protahombre de esta obra. A pesar de su enfermedad. Sakura seguía decidida a vivir su vida al máximo. Sakura tiene una enfermedad de páncreas. Por lo cual le quedan pocos días de vida. El protagonista hombre de esta obra decoró su secreto. Y es por eso que Sakura decide pasar todo el tiempo de vida. Que le queda con esta persona. Ya que son los únicos dos que saben este secreto. Aparte de la familia de Sakura obviamente. Desde que comienza la película ya sabemos que está muerta. Pero que tiene un clímax que simplemente te sorprenderá. No digo más porque no quiero hacer spoilers chicos. Haruji protagonista hombre de esta obra es un chico bastante callado. Es como el emo de la clase. Sakura logra hacer evolucionar este personaje de una manera increíble. Y lo podemos ver en varios momentos. Como va cambiando debido a su humanización y carácter. Esto es lo que me gusta de ella. Las decisiones que toma. Y su particular personalidad. Que la hacen hacer que todas las personas en el anime la amen. Y en la vida real también obviamente chicos. Por eso yo ero en esta tremenda película. Que buena película por dios. Ella es una persona encantadora. Extrovertida y amable. Y tiene una buena conciencia como se muestra en la película. No solamente Haruji aprende de ella. Sino que Sakura también aprende cosas de él. No en su mayoría. Pero si que se complementan muy bien los dos. Pero en particular Sakura demuestra ser un personaje femenino. Fuerte, amable e independiente. A pesar de su gran enfermedad. Y obviamente lo que falta humanizado. Se lleva adelante y no se echó a morir como otro personaje que conozco. Sin duda una chica increíble. Y que quedará en la memoria de todos. Chicos es tremenda. Esta película se la recomiendo al 100. Bueno chicos. Ahora sin nada más que decir. Y sin hacer más spoilers de esta tremenda película. Por favor pasemos al podio de los tres mejores. Y vamos con la medalla de bronce. En la medalla de bronce nos encontramos con el anime de Jojo. Un personaje que en un principio no me sorprendió tanto. Pero que a medida que se iba desarrollando la obra me terminó encantando. En mi opinión es la Jojo más completa. Y en todos los sentidos. Al principio de su historia se nos presenta como alguien insegura y cabrullosa. Pero con una inteligencia sorprendente. Y una habilidad para planear estrategias en batalla sorprendente. Es algo característico del linaje Jojo. Conforme avanza Stone Ocean. Jolene empieza a madurar por lo que ocurre en su entorno. Y en las diferentes circunstancias que tiene que afrontar. Y hasta incluso quiso salvar una vida a costa de la suya. También esto nos demuestra que Jolene demuestra su sentido de la justicia. No uno tan noble como cualquier personaje. Sino que uno particular. Más como un antihéroe chicos. Carga con el peso del protagonista. Pero también presenta defectos. Como todo ser humano. Aprendiendo de los errores y tratando de no volver a cometerlos. Simple chicos. Humanización. Asciende desde el personaje. Que creo que es el que tiene más humanización en este top. Jolene es mi personaje femenino favorito. Ya que se siente que es un personaje de esta época. Pero que está bien construido. En fin. Jolene para muchos es una de las peores Jojos. Que evitó bastantes comentarios sobre eso. Pero para mi. Uno de los mejores personajes femeninos en el anime. Gracias a su construcción. A su desarrollo. Y especialmente en su humanización. Como lo dije. Que creo que por lejos. Es la mejor de este top. Pero no solamente nos enfocamos en eso. Sino en su sentido de la justicia. Y en todo lo que alberga este anime. Que simplemente Jolene lo demostró al 100 chicos. Simplemente es increíble. Y es por esto que se merece el tercer puesto en este top. Ahora por favor chicos. Pasemos a la medalla de plata. En la medalla de plata nos encontramos con Yonata Katsuki no Yona. Lamentablemente un personaje femenino no tan conocido como muchos en este y los demás top. Pero que sin duda es increíble. Un personaje femenino infravalorado de este gran mundo del anime. Realmente me gusta tanto que no sabía se ponerle en el primer puesto o en el segundo. Pero finalmente me decidí por el cariño que le tengo a la próxima obra. El cual estaremos hablando en el primer puesto. Siempre hemos visto chicas que son fuertes o se van haciendo fuerte. Pero siempre con la ayuda de un personaje hombre. Claro que hay particularidades. Como Baylor de Belgarden o Alice de Sao. Yona se incluye entre una de ellas. Ya que afortunadamente en Akatsuki no Yona. Sucede todo lo contrario a lo que esperamos como los lectores. Ella se convierte a su modo muy particular. En una guerrera. No en un abrir y cerrar de ojos. Ya que ella no es uno de esos personajes que mágicamente obtienen fuerzas sobrenaturales. A partir de un hechizo o de un dios. Sino aprendiendo tanto sobre estrategia y artes de combate. Como sobre el verdadero valor de la compasión a la hora de gobernar. La transición de Yona no es la evolución de una chica débil. Que se hace fuerte por un gran deseo de venganza. Como todos lo piensan. Sino que es la travesía de una princesa. Que paulatinamente adquiere los dotes de una verdadera reina. Simplemente espectacular. Así de simple chicos. Yona en el manga se demuestra en otro nivel. Si ya de por si lo que nos muestran en el anime es God. Ya se imaginan en el manga. Simplemente una evolución tremenda. Como lo dije. Es uno de los personajes femeninos particulares. Que evito en la historia del anime. Poniéndose entre mis favoritas. Como lo son Violet y Alice. Aún así chicos. Como todavía no me terminó en manga. No pude ponerla en el puesto número uno. Pero es increíble. Así que por favor chicos. Vamos con la medalla de oro. Y la ganadora de este top. Bueno chicos. Tengo que admitir que la dejo en el número uno. Solamente por el tremendo cariño que tengo por el primer anime seinen. Que vi completamente. Si. God Giaz fue mi primer anime seinen. Y sin duda. Sisi. De este gran anime. Es una de mis mejores personajes femeninos. Que evito en la historia del anime. En desarrollo. En presentación. En carácter. Fundamento. Y protagonismo. Que nos presenta la obra de God Giaz. Obviamente sabemos que Sisi. Era el pilar fundamental de esta obra. Dándole el poder de Giaz. A nuestro querido Relush. Para que él pueda llevar su misión a cabo. Sisi de un principio. Fue una persona con decisiones principales. Que llevaron a que la obra se desarrolle. Obviamente por completo. Desde ahí pudimos notar. Que ella misma toma con mucha seriedad. Y obviamente con responsabilidad. Lo que debe hacer o no hacer. Como es entregarle un Giaz tan poderoso. A una persona que ni siquiera conocía. Nos referimos a Lelouch. Sisi fue el acompañante de Lelouch. En toda la vida de él. Mostrando su personalidad fría y seria contra otros. Pero que con Lelouch. Cambiaba no del todo. Pero si que era particular con él. Sisi tuvo un pasado muy fuerte. Y es por esto que podemos ver su personalidad que bastante seria. Aunque al parecer que con Lelouch la olvida totalmente. Si que tengo que decir chico. Que me hubiese gustado ver más de ella. De manera independiente en su pasado. Como fue antes de conocer a Lelouch. Pero en fin. Se fundamenta de una manera buena. Y que al menos en toda la obra. Al personaje Sisi no se le encuentran huecos argumentarios. A excepción de otro personaje como lo es en esta obra. Tiene una finalización en con Giaz R2. Como una de las mejores. Teniendo al final una verdadera aceptación. Y una perspectiva de la vida. Y eso fue de lo mejor de ella. Siempre me encanta que los protagonistas acepten a sí mismo. Y puedan ver el futuro que viene de una manera diferente. Una culminación simplemente espectacular. Igual no hay que olvidar que gracias a Lelouch. También Sisi pudo evolucionar bastante. Pero de una manera diferente. No fue directamente sobre ella. Sino que finalmente Sisi pudo tomar decisiones por ella misma. Hasta incluso cuestionando las decisiones tomadas por el protagonista. No de una manera como para impedirla. Pero si dando su propia perspectiva. Y esto es lo que representa al personaje femenino en el anime Seiner. Un personaje bien hecho. Queda claro que me encanta Sisi de Giaz. Bueno chicos. Por todo lo que acabo de decir. Creo que Sisi de Giaz. Es sin duda el mejor personaje femenino de esta obra. Y de este top. Como lo dije. Le tengo un cariño inmenso a Giaz. Así que me culpo un poco por el primer puesto. Ya que los puestos anteriores obviamente son geniales. Si me hubiese terminado a Gatsuki no Yona. Estaría hablando de ella en este primer puesto. Y con una gran reseña. Pronto estaré hablando de cada una de ellas en un video particular. Simplemente así se hacen los personajes femeninos chicos. Escuchate Kishimoto. Tu Sakura no vale nada a través de este top. Y bueno chicos. Con esto tremendo personaje femenino. Nos damos por finalizado el video. Si les gustó. Me hagan un video con el típico me gusta. Comentar que le pareció el video. Su risa te hará para tener mucho más contenido así. Por cierto chicos. Síganme en mis redes sociales. Para que sean saludados en los próximos videos. Pido disculpas por no mostrar mi cara como en los últimos videos. Pero prontamente ya tendré una cámara. Para volver a mostrarla y hablar con más fluidez en la cámara. Sin nada más que decir chicos. Y ahora diciendo que hayan llegado a otra parte del video. Me despido. Y nos vemos en el próximo anime. Stay cool, bro.